¿Qué es lo que tú quieres ahora es? ¿Qué es lo que tú quieres ahora es? Esa doble huevo es por aquí Motherfucker, pasa Me andas buscando, ponen el cartel Estamos fumando, liando con papel Lo siento, mamá, me gusta la bolfada Dos kinky de barrio Criados, embarriadas, polvo blanco y chocolate Y vatos que los mate Hay un nuevo culo, deja que los gaste Vuelo alto con mis socios, Cassius Clay Acá chicos morenos perseguidos por la ley Puedo hacer lo que quiera Mientras me lo cambo, te brigo la cartera Ricos y pobres en la sociedad Me busco la vida, yo necesito más A 200 por la vida No le ves ni el rato, billetes que cojo Billetes que gasto Me paseo suelto, la ruina resucitado En el encuentro puestos pa' dejarte noqueado En la tarima, mi misiles y miro respetado Por lo grande, admirado por los chicos Cojan recortes de Gijab y su cultura Nacido en la calle, en los libros y en cultura De familia, a las afueras está cacando el sol Deja a mí y busca morenas con sabor Si esta noche anda suelta, yo tengo el condón Levanto el chasis y las en fondo del colchón Fuck, 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 fuck Fuck money, fuck, 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 fuck money Yeah, yeah Fuck money, fuck money, fuck, 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 fuck Hey yo, motherfucker, what up? Everybody pucha en el saizegle No hay barrera, pa' no chocar, ya cansate de me Yo lo esperé, estoy maldita, y pa' jingo, ¿qué te den? For my neighborhood I represent with G.O.B. Pa' que aprenda bien, tú lo sabes chico loco Choco en el coco, te toco poco a poco Empresas callejeras, hacen dinero sucio pa' buscarse la vida y no ser iluso He found a bull, motherfucker Es el motivo por cual vende tu cuerpo Por eso talo hueso chica flaca, 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 flaca Guara que pasa, paredes pa' tu casa Somos la amenaza, se desplazan a la plaza con los dedos amasan Tus henas y cartas henas rechazan en tu área Y tengo lo que te maneja y te hago volar Como el MDA, perra No quise enfadar, fumando crack Chaval, tú vas a estar más muerto que Tupac Bebeando freestyle y haciendo freestyle Explícame por qué haces con la mano al website Who am I? I don't know, my man, what happened? I wanna get to me That's free, we'll be set, voy con lo otra vez N-O-L-O-C Te lo cuento al revés Mira, at the ground, es lo mío Mi mamá always tell me Yo no me fui yo Chico, rico, oricua, fosforita Yuno, ¿quién sabe que te explico? Latinoamérica, rap playa, tanga Hasta que el sol se vaya Matanga, guaya, guaya El chico, la camba Enfesa, vive a lo boy In the night, in the party No traje to high a tu body Que rico, mami, Miami Que es so alto Vi niveles superiores Lo de ella no es igual A lo de hoy, Roy Soy, soy, Roy Y mamá es crack y bomba Donde quiera que voy Ey, big boy Tío, no me puedes joder Yo soy de ese beso Entiende lo, oh puta Hawaiian and tropic Gatsuka y lo maneja Yo soy el copi Ey, motherfucker Don't touch me You remember me The real motherfucker Gats I hit Malvado Chicos asesinos Chicos malos Bringados Yo puedo con palos Con los pavos Desangro Dile a tus perjitas Que te acabo Remachas venido Y con la misma Ya me largo Malvado Chicos asesinos Chicos malos Bringados Yo puedo con palos Con los palos Desangro Dile a tus perjitas Que te acabo Remachas venido Y con la misma Ya me largo Ya me largo Hijos de puta De ese doble We Family Clue Guetta We Colón Ria Gatsis Clay Remache Gatsis de Coco 200 Yeah 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 Maguado Loco Te lo escondiste Salí Marruda Grabando Acción Guaraniga La calle anda apura Y fuma Duda Duda Chula Chula No te empollas Y te lo digo Secretas paranteñas Cachean a los pubertines Y la placa te enseña Y te la comes Juntas unos robes De chapa silencio Si usted lo fuma Genesioso Así lo hacemos Judo por los barrios Otros pringan Con los cinco erros Diario You know me Ven si Ven pa' aquí Escuchaos en magia Se los lanzan así Tú sabes men Somos delincuentes Residentes Los que sienten Mi gente Quita diente Cuando sobrao ya Cuando ese iba a tallar Bichis loca Poma Dos tachas Te quedaba Y tu girlfriend Me llamaba por la noche Y tú te iba Yo salía Fumas por los Y pa' el sobe Boom, bye, bye Let's do it right now And I see Dumbaa One, two, take it out Boom, bye, bye Let's do it right now And I see Dumbaa One, two, take it out Déjame observar por la esquina Fuck off Estoy con los míos Enganchados Se aproximan Hay un mercado Mercadero en la avenida Dejan sus billetes Son familias que se abuinan Soy de la calle No te confundas Ni primera ni segunda Por aquí no hagas preguntas Vivir de bien a menos Lo que tramas No le pongo freos Por ahí hay bichis Que me llaman Putas y yonki Voy trapado con el mundo Tengo un cabezón Pa' mandarte a lo profundo No llego cordón Ni sellos caros El bobo no está lejos Y el listo siempre en paro Boom, bye, bye In the street right now We're my shit Dumbaa One, two, take it out Boom, bye, bye In the street right now We're my shit Dumbaa One, two, take it out Escucha hermano Sabes donde vamos Aquí toda mi gente En la calle nos criamos Hago esto solo por diversión No como mucho para llamar la atención Sal, camina y mira alrededor Lucha por lo tuyo No seas un perdedor Yo nunca agacho la cabeza Me da igual si el callo Después yo te pesa Puedo pensar Lo que estás pensando De mí no me falto Es que estás temblando CW Son soldados malcriados Luchadores por la vida Que han llevado Y luego demostrado Tengo el diablo aquí dentro Yo sé lo que siento Cuando sale y vuela con el viento Juntos en mi dios Soy chapeo Mierda comercial Y nada callejero Boom, bye, bye In the street right now In my city Boom, bye, I want you Take it out Boom, bye, bye In the street right now Boom, bye, I want you Take it out Welcome to my mother fucking barrio Cabrón Estoy controlando la situación De mi comprensión Lléname la copa de rum Pulame eso que puma Quiero salvar la lula Aunque la noche está cura Basura murmura Muro Yo tengo la cura Pa' tu amargura What the fuck Pum otra copa Quítate la ropa This is my bomba Underground Let's explode Mommy, don't tell me I love me Put the wrist back me Don't tell me No lo creo Me estás mareo Cuando pruebo Lo que huelo negro Bienvenido al fuego Boom, bye, bye In the street right now Listen to the hip hop No the one to check it out Boom, bye, bye In the street right now Listen to the hip hop Check it out Boom, bye, bye In the street right now Listen to the hip hop Check it out 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 Get out My, my, my Gang, you're there I'm gonna die I'm gonna die Baby, baby I like it Baby, I like it Baby, I like it Yeah, baby Baby, I like it Yeah, baby Baby, I like it ¡Suscríbete al canal! 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 en un banco, viendo pasar caerme a que Dios mío si la tranco, si yo soy manco loco tu eres tetrapléjico, y traigo rimas pa' que a las queden alérgico, tu rap anémico jamás podrá conecto, el veneno de ese WV y que le den al reto, la calle es perra pero más que lo soy yo, y si estás buscando guerra loco pues yo te la doy. Yo soy Don't Stop, si estás en verano, corto por los sanos, gano a los vatos malos, tengo un regalo, espera que ya salgo, no tengo ni un chavo, me da chocopiado, mueve tu nalga, bájate la espalda, quítate el tanga, duro por la espalda, que pasa, las putas la amenazan por chupado de chin, a gusto la terraza, guarda en tu casa, tetas por la gang, run madafaka run, esta noche hay prank, 1, 2, 3, 4, hace calor, nena fos sujetador, tirado en la playa hasta que se vaya el sol, veneno la laguna que se dobre, WV home, walk nico walk, rock a runner como yo, si la poli te pregunta me la suda, di que no, eres mucho personaje, china con masaje, query con tatuaje, mensaje pa que baje, no te lo maje, deja que lo trate, estabas en tu sueño de lujo y despertate, dice que quieres hacer el disco del año, pues no te queda nada nano pa subirte el daño, son los que llevo haciendo daño, por eso te lo digo claro, vengo a darte un baño, dice que no me conoces, pues soy aquel veneno que te sale cuando toce, soy la voz que te aconseja cuando desconoces, soy aquel bandido que maté a Miguel José, se que boxe, a veces sin saber pegar, y ahora mis armas son rimas que te van a hacer sudarlas, la la la, nada que viene en la ola, pa parar esta corriente no lo hagas a solas, sombras que te dicen que este tío vienes duro, y en un cuarto oscuro no te agaches ni a buscar un duro oscuro, que te daré de eso que a ti te gusta, y a la hora de frances tu chica se asusta, en el 2003 mi jefe fue en un bar de barrio, y a salir en diario me ficharon comisario, varios fueron los testigos que me vieron, junto a estos cabriones que de la calle aprendieron Gars you play, hey wei, pásame el mei, allá donde el re unpackie nunca quiso entrar a la ley, rey, don't play, you bete runaway no potron con el veneno ni tomando el LK6 Gars you play, hey wei, pásame el mei, allá donde el reängue nunca quiso entrar a la ley rey, don't play, you bete runaway no potron con el veneno ni tomando el LK6 el rap más underground del territorio T.C.W. el veneno Nena no me llames Ayer me di la pop, comparto con Lidona los domingos de resar Rollo muy guarro que le gusta cualquier pop Termino alcoholizado, no me importa lo que haga Me ha dado la alma, cabeza alta Llámame una bitch y lo lila en la matosana Tú no me conoces, pues de lotes me transformo Soy morro de mi familia, tu piba le da amor Soy el más gordo, muero el micro, estoy en forma Yeah, hippie loca, así me en otra ronda Este borracho va a tomar los rompes Si estoy de amanecida, que tiemble tu cabello Domingo de resaca, malafaga, garimbas y guatas El dolor de cabeza, contraataca, voy pasado Con los ojos rayados, hago placa, medio cao La noche me maltrata, rata Ando con el raqueta y con el cristo Tú no vengas de listo, aunque estés yo visto Resisto, otro fisco, dorada manja, sigue invisto Y a la niña loca le regalas un predito Recuerda donde estoy, casi no llego Una de amanecida, otra fuera de juego Chiquito Lego, el sol del mediodía Nunca te equivoque, estoy a gusto pero conmigo No lo toque, con los míos siempre armada Y por la mañana la peña resacada A mí te lo, te duele la cabeza Y da más vuelta que el jefe en su empresa Conme una cerveza, que estoy de resaca Así es la vida y de aquí nadie me saca Que ese doble nube, destaca y te machaca Rema dice por aquí Madル Mata Que duelen mucho nena sin anestesias Chupando el el Stack como un coche de auto Bubba Chupando en el Stack como un coche de often Mira lo que pides, dime dónde vives, con mío, con la tuya, nena, vámonos y sigue Así lo hacemos ahora, T.C.W.V., estamos por la nube, con el fume lo que fume Real Madafaka, esto es lo que pasa los domingos de resaca Real Madafaka, T.C.W.V., trae la mierda que te atrapa Real Madafaka, esto es lo que pasa los domingos de resaca Real Madafaka, T.C.W.V., trae la mierda que te atrapa Tiene como un texto, te pica la chica, a ver cómo practica De uno a cinco, manera, te espera, te more no te llega, te juega, bajo la escalera Guajiro, ven y hazte el brajo, ni que sin el tabo, pam 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 Pajo, carajo, óyete el otro ajo, what's up? He's bad, he, check, hacemos trick No acepto cheque, solo quiero dinero, in the three, pero one time for your mom Cuarto al noche, solo va a fumar los calquitos, ya no compito pero sabe que me encanta que me diga cabajito We mandame voice alone baby follow me game, 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 game My people on the back, from the front, 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 tell me what you want, corazón Explosion, baby, come on, come on, come on, come on ¿Qué es lo que tú tienes aquí? Fuck alone, G Cuando llega, la chica no lo pueda Mordernos al micro Lo quemo, cuadrido Draco, I ain't grabberse esto As you play, a.k.a My full of spray In the day, you know I like the snow When you see me, I say Me gotta on in the floor, oh no Draco, love, everybody moving on What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? What happens? Lá, le, 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 La cosa, lo que quiero, lo único La cosa, 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 lo único ¡Suscríbete! 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 Ando mal del coco, prueba mi sabor Yo tengo ese don, algunos no comprenden Por decirlo claro, muchos se me ofenden Malvado, chico, malvado, chico Chicuchico moreno, perseguido por la ley We, G.O.P. pa' que aprenda bien Malvado, chico, malvado, chico Chicuchico moreno, perseguido por la ley We, G.O.P. pa' que aprenda bien We, G.O.P. pa' que aprenda bien We, G.O.P. pa' que aprenda bien Me persiguen, no me callen Jujo en mis cojones, camarera Otra ronda pa' todos mis cabrones Hipo in the space Sinónimo de muerto, canarias otro rollo Así que todos acudiertos de muerto Y no te sueles, soy un perro neto Me vienen a joder, yo lo jodo por supuesto Bolígite, todos estos jóvenes suicidas La vida son dos, he engrifado todo el día No hay salida, no, pero seguro que me escapó Aviso a mis oyentes que vigilen su contrato Aquí el ladrón, en verdad el empresario Tranquilo, que tengo un barco con corsarios De esos que no te gustan tatuajes, caras chuñas Te dan y no preguntan peligroso si se juntan A los que les digan que di guerra, que te cagas Quisieron callarme, no creo que lo hagan Mira pana, mejor pana, júntate pa' aquí No te pongas rico el micrófono, dámelo a mí Yo sé lo que hago pa' engancharte hablando chungo Educa a tus chiquillos y salte de este mundo El niño sin comer, con la madre toda loca Mientras estás por ahí, dejando el sueldo en coca Dilo por qué me toca esto, es pa' quien se ofende En estos versos crudos, yo sé que tengo un duende Chico-chico-moreno, ven seguido por la ley WI-G-O-D, pa' que aprenda bien WI-G-O-D, pa' que aprenda bien WI-G-O-D, pa' que aprenda bien Podría haber sido un chico deportivo Las calles están infectadas de perrito Nena, así estoy adicto Tu padre es muy estricto, en este sitio no hay micro Mi regalo, claro Ciudadanos robados por la policía Entre líos y movidas, mira claro Nos compra aparato y lo vende caro Va a ganar si no es trabajo Y por el barrio anda haciendo el pago Oh no, deja eso quieto Estatuas en oro y noche no son el respeto Y cuando va pasando el tiempo, va cambiando tu mente Hacen vidas diferentes y ya no están presentes Quiero volver a ser el niño del impuente Con mi gente, robando dependientes Siempre asuntos pendientes En la calle sobrevive más fuerte Aunque a todos les llegue su muerte En la almohada escondí a mis dientes Para ver si encontraba algún billete Pero no, yo no tuve esa suerte Y creo que perdí mi tiempo en conocerte Chicos inteligentes Que no estudian y malgastan su vida en joderte Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes Frientes en busca de su africante Tiene lujo y ropa alejante Todo puede cambiar en un instante Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes Frientes en busca de su africante Tiene lujo y ropa alejante Todo puede cambiar en un instante Hoy lo tiene todo, every brandy Mañana pa' la cárcel, luego no se sabe Todo cambia desde un principio a un fin Aquí everything, nothing Éramos hermanos, todavía lo somos Pase lo que pasa, aprende a sobrevivir solo Si te gusta la pelea, oye loco, ten cuidado Que esto acaba mal parado Con los ojos bien morados, como cuando estoy fumado Enfregado, jugado, a los matos, respetado Enfregado, jugado, jugado Todo cambia El tiempo pone cada uno en su lugar Cosas, sus córregas se las pueden jugar Puedes triunfar, pero tus triunfos se tienen que acabar En la calle de mi rabio, loco, hay solo maldad Cuando sale, nunca sabe lo que puede pasar Cuando sale la luna y el sol se va Cuando no hay dinero y salen a robar Cuando sale de fiesta, ¿a quién conocerá? A la chica que cambió tu vida Todo cambia, la droga que cambia La gente que anda Por eso ten cuidado con quien andas en banda Caramba, piensa luego actúa Aunque todo cambien, la vida continúa Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes Fui gente en busca de traficantes Ya no hay lujo, ni ropa, ni dance Todo puede cambiar en un instante Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes Puede cambiar en un instante Genio 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 Oscar Luis, ¿dónde estás Oscar Luis? Oscar, Oscar Luis, Luis, acá, a bola, 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 bola. Oscar Luis, acá, a bola, 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 bola. Oscar Luis, acá, a bola, 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 bola Por horrores, uh, ah, vale, mamá Yo sé por dónde vas, aunque deje de mirar Todo el mundo al suelo, tiro a ráfaga certera No esquivaste a tiempo y te volaron las seseras No sé a qué esperas, muévete tornillo Vas despoderoso y solo eres un chiquillo Vamos, ven conmigo, te enseño a bailar fostrok Baladas y tango en los burdeles de Bangkok No quise medallas, preferí tumbar la valla Sé que mi metralla estalla, es un normal que más ensaya Malvados, chicos asesinos, chicos malos Te botaste fuera el tiesto y te llevaste cuatro palos Bringado, yo puedo con palos, con los palos Te abercamos el despiste y acabaste noqueado Sin placa, JK, Faka Tienes un lío, pues quítate la máscara Él te dispara sin rencor, ya me llega el olor Toda materia siempre tiene su color Un dolor que me quita sensación El sudor que desprendo día a día en mi habitación Aunque el calor, garim baja vapor Me escamo las diez, pa' después ver el horror Que si veo tres dragones, no moja montones Que si debo perra y en la calle me esperan matones Esto es un sueño porque oigo hasta cascadas Y en mi hombro un demonio que me incita a hacer pajadas A coger carrera del circuito al cuadrilátero De mi religión magnate, soy un hippiateo Atento feo, cargo rifle, te robo hasta las gafas Sabiendo quien lo pone suplantando apitrafa En la calle mucha delincuencia No pueden con nosotros, es la consecuencia Estad atento, primo, estate atento Tú respetas, yo respeto y todos contentos La calle es fácil de entender El más que tiene, tiene el poder Puta embustera, mira la cartera No mira lo de dentro, solo lo de fuera JK Colabo, yo sé lo que hago También sé, tío, como me he criado Piensa que somos delincuentes Hacemos lo que hacemos, tengo rollo pendiente One, two, what you wanna do, baby, crazy girl En the style, vuelvo otra vez en acción Con mi suelto, jugando en el mundo experto Nena, tú sabes, siempre you know Come on, baby, come on Underground, suena por mi boca Me dejé llevar colocado con el par de copas Era flaca la bigorda Retriega, cachonda A mí no me importa, asombrao Voy a pegar un sudado en lo mío No soy leña del río Vamos a hacer un trío Si me ves por ahí Alza la mirada Recuerda, cabrón Se ve en bajada Hey yo, mamá, mamá Fuck you, tu cara Estoy muy encestido Porque si no me conoces Loco You're crazy You're the fuck, cabrón Yeah, motherfucker ¿Qué pasa, eh? Respetame, porque si no me respetas Aquí yo y mis cabrón Le hago en el aporteo Para ti, ché el cuello, mamón Si me pongo malo, me pongo malo Si me pongo bueno, te aprieto bien Rico, rico, saboroso Yeah, 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 yeah Ah